Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Comunidad Primera Reunión donde entrevisto a quienes participan de nuestra comunidad de Slack de Primera Reunión y comparten sus mejores prácticas en todo lo que es ventas y marketing P2B. Si te interesa formar parte de la comunidad es muy simple. Podés ir a www.primerareunión.com y hay un botón que dice Comunidad de Slack y de paso ves en el sitio todo el contenido que hay. O más fácil, en la descripción del video te dejo un link para unirte. También recordá que si este tipo de contenido te gusta, podés suscribirte al canal de YouTube apretando el botón de suscribir y la campanita. Bueno, espero que disfrutes esta entrevista. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos a otra edición de Comunidad Primera Reunión donde vamos conociendo a los profesionales, los y las profesionales que puedan parte de la comunidad. Hoy, Gerardo, antes de introducirte, dejame presentar acá a la nueva incorporación de Primera Reunión con tan solo 15 días de acá hasta Praga. Estoy intentando dormir. Así que bueno, hoy estamos como parte de esto, el trabajo remoto, las ventajas que tiene, ¿no? Poder disfrutar un poquito más y mientras tengo calls, charlar en compañía acá de este pequeño hornito caliente. Bueno, bienvenido, Gerardo. Hoy tenemos a Gerardo Taijeira, SDR en FollowSe. Gerardo, ¿listo para la primera reunión? Sí, 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 súper listo. Muchas gracias por la intro, Andrew. Un placer estar acá y que bueno, que esté Praga también la nueva integrante de la comunidad. La verdad, un honor. Un honor. Sos el primer vivo con Praga. Bueno, y Gerardo, un miembro súper activo en la comunidad. Recién charlábamos que, bueno, que tenés el Slack ahí abierto y que cuando ves algo que te preguntan que hacés todos los días, vas y lo contestás, ¿no? Sí, obligate. A ver, yo trabajo como SDR, BDR, ADR, todos los XDRs que se te ocurran hace ya como tres años. Y qué sé yo, he vendido en América Latina, he vendido para Europa, he vendido para Estados Unidos, que es lo que hago hoy en día. Entonces, por ahí yo tengo Slack abierto porque es una de las herramientas que uso para trabajar y si veo que alguien pregunta algo en la comunidad, algo así, referido a ventas o lo que sea. Y por ahí son cosas que son parte de mi día a día o cosas que yo he vivido o cosas que me han tocado vivir. Y la verdad que siempre trato de dar una mano, de contestar y qué sé yo, de dar mi visión también de las cosas. A veces por ahí, no sé, a veces siento que por ahí preguntan algo y yo soy bastante contrario con algunas cosas, entonces trato de ser lo más sincero posible, pero bueno, es mi forma de ver las cosas. No, total, y aparte, viste, si uno fuera obsecuente, no hay espacio para la creatividad y para todo lo demás, ¿no? Olvídate, olvídate. Sí, bueno, Gerardo, para ir introduciéndonos, me encantaría que cuentes qué hace Folluce, para quién y qué problema resuelven. Dale, bueno, Folluce es básicamente una SaaS, una software as a service. Es una plataforma que la usan más que nada equipos de marketing en empresas grandes, tipo empresas del segmento enterprise y mid-market, más que nada. Y lo que pueden hacer los equipos de marketing con esta plataforma es crear bioexperiences personalizadas, es decir, crear una experiencia de compra 100% personalizada, obviamente a nivel digital. Entonces, justamente lo que nosotros vendemos o lo que nosotros solucionamos es ayudar a estos equipos de marketing en empresas grandes que por ahí tienen ciclos de ventas complejos, de muchos pasos, a que siempre puedan estar personalizando a escala todos esos distintos programas de marketing que ellos tienen. Desde programas de demand generation, programas de account-based marketing, field marketing, partner marketing, y un montón de cosas que hay que hacer en empresas grandes, básicamente al ser como programas y equipos de marketing muy sofisticados requieren un nivel de personalización y un nivel de programas que requieren mucha personalización, requieren, y eso siempre es muy time consuming. Entonces, Follows lo que hace es permite personalizar todas esas experiencias de forma dinámica como para que después los compradores puedan tener, puedan tener justamente una experiencia 100% personalizada. Siempre hablando de ventas B2B, por supuesto. Bien. Ya nos vas a contar, pero cuando decís las frases en inglés, vemos que trabajás bastante para el mercado de Estados Unidos, ¿no? No, sí. La empresa está basada en Estados Unidos y yo trabajo 100%, 99% para Estados Unidos. Es donde yo estoy prospectando todos los días, en todo momento, casi 100% de Estados Unidos. Bueno, me encanta. Bueno, para aquí conociéndote, me encantaría que cuentes qué fue lo primero que vendiste en tu vida. Lo primero que vendí en mi vida. Bueno, el primer trabajo que tuve fue trabajar en un kiosco, así que ahí vendí un montón de cosas. Ahí te diría que vendí de todo. Después, si vamos más a la parte de B2B, lo primero que vendí fueron servicios de performance marketing, de Google Ads. Yo trabajaba en una agencia, una agencia muy chiquita de marketing, y hacía toda la parte de Google Ads. Fue, digamos, el primer trabajo formal que tuve. Y a veces me tocaba ponerme el sombrero de ventas y tenía que vender el servicio que nosotros dábamos. O sea, era una agencia SEO y una agencia SEM. Y, nada, eso es lo que vendía. Tenía que salir a explicar por qué había que hacer paid media, por qué había que hacer paid ads en Google, por qué no, cuándo convenía, qué keywords se podían usar, cómo le estaban haciendo los competidores de ellos. Y, bueno, la verdad es que ahí aprendí un montón sobre ventas, aprendí un montón de cosas que hoy en día todavía me sirven, básicamente. ¿Qué año era esto de la agencia de Ads? Y esto fue 2017. Así que hace ya cinco años. Ok, claro. Sí, ya había más conciencia, pero todavía había un montón de espacio para crecimiento, digamos. Sí, olvídate, olvídate. A ver, nosotros nos encontramos a diario con empresas que o no estaban haciendo nada de Google Ads, porque, ¿qué pasa? Por ahí cuando hablábamos de pymes, sobre todo acá en Argentina, qué pasaba, capaz alguien había intentado hacer Google Ads en algún momento, había puesto Gita, había puesto dos o tres keywords, y hacerlo así, y a cierto punto era tirar la plata. Entonces nosotros veníamos y les decíamos, bueno, capaz, fíjate que hay que hacer esto, esto y esto, nosotros lo podemos hacer, trabajamos de esta forma, y estos son los resultados que te podríamos llegar a dar, y bueno, y eso es básicamente como nosotros lo vendíamos y como lo ejecutábamos también. Muy bien. Che, Gerardo, yo, bueno, ya porque nos conocemos, Gerardo también es embajador de la comunidad, así que hemos tenido varias charlas, y sé que sos bastante metódico como SDR, me gustaría un poco conocer, que me introduzcas un poco en tu día a día, cuáles son las actividades clave que haces, y qué herramientas usás, porque eso puede ser súper interesante, porque para el mercado de Estados Unidos hay muchas más herramientas, con mucha mejor información, y bueno, me encantaría un poco entender eso, tu día a día y tus herramientas. Sí, a ver, yo considero que tengo la suerte de estar en una empresa donde las herramientas que usamos, o todo el stack que usamos es como bastante sofisticado, y la verdad no me puedo quejar en eso, por ejemplo, a ver, usamos Salesforce de CRM, después, por supuesto, tenemos licencias de Sales Navigator, que es lo que usamos para buscar empresas, para buscar contactos, para encontrar toda la información de contactos de esas personas o target que tenemos, usamos Simless AI, que es básicamente un buscador de información de contactos, Nuestra Sales Engagement Tool es Outreach, que para mi gusto es, sin duda, la mejor del mercado. He probado varias, he tenido la suerte de trabajar con varias, y la verdad es que todavía no he encontrado alguna que se parezca a Outreach, o que pueda ser lo que hace Outreach. Y nada, la verdad que en ese sentido, como te decía, el stack es como súper, súper sofisticado, y eso es algo que permite que el día sea muy eficiente, el día a día sea muy eficiente, y eso también es lo que me permite ser metódico, así como decías. Yo, de todas formas, trato de ser siempre bastante organizado con lo que hago. A ver, me ha tocado vender sin todas estas herramientas también, y he tratado de hacerlo más organizado posible. Considero que si bien muchas de este tipo de herramientas son necesarias, no son indispensables para vender, porque yo sé si alguien está arrancando con un programa Outbound, y no es necesario que se gaste lo que sale, lo que salen las licencias de Outreach, porque hoy, por hoy, también tenemos la suerte de que hay un montón de herramientas que están casi al nivel de Outreach, y la verdad es que son mucho más competitivas en cuanto a costo, en cuanto a precio, en cuanto a integraciones también. Así que, bueno, en el sentido, yo te diría que paso gran parte de mi día obviamente haciendo, contactando prospectos, básicamente. Yo soy muy dependiente o soy muy heavy en todo lo que es email, es mi principal canal para agendar reuniones por lejos, pero no es el único que uso. También uso LinkedIn, un montón, y también uso, levanto el teléfono y llamo cuando es necesario. En ese sentido, yo lo que hago es trato mucho de personalizar mis mails al máximo posible. No me gusta mandar mails genéricos. Entonces, para evitar mandar mails genéricos, digamos, tengo dos estrategias principales o como dos formas de organizarme principales. La primera es que todas mis secuencias o todas las campañas que largo automatizadas, trato de hacerlas lo más segmentadas posible como para, aunque sea, poder hablar de algún pain point que sé que ese tipo de persona puede estar sufriendo, algún pain point que sé que esa empresa en esa industria, en ese determinado segmento puede estar sufriendo. Pain point, desafíos, cosas por el estilo es algo que yo uso bastante al momento de escribir mis emails. Y bueno, básicamente también lo otro que hago es además de usar secuencias 100% automatizadas, también uso muchas secuencias que tengan mails manuales como para yo poder sentarme a escribir cosas personalizadas cuando el contacto vale la pena. Entonces, por ejemplo, no sé, si yo veo que sobre una persona, sobre una empresa hay un montón de información online que es relevante con lo que yo quiero vender, la verdad es que trato de escribir mails manuales como para personalizarlo al máximo posible y poder usar toda esa información online que hay sobre esa persona o sobre esa empresa para incluirla a mis mensajes y que esa persona vea que mi mail fue escrito 100% para ellos, o sea, que es un mail que no podés replicar con nadie más. Y yo creo que eso agrega valor más allá de lo que nosotros vendemos que creo que tiene mucho valor para los equipos de marketing. La verdad es que este tipo de buying persona que nosotros tenemos está recibiendo cientos de mails por día, entonces de alguna forma nosotros también tenemos que buscar la forma de destacarnos. Porque, a ver, en la pandemia, en el post-pandemia aumentó muchísimo la cantidad de mails que se mandan, la cantidad de la cantidad de code outbound que se hace, entonces, ya no funciona lo que funcionaba hace dos años tal vez, ya hoy tu mail si no tiene si no tiene algún grado de relevancia o de personalización es muy difícil que sea leído y que te contesten, y también la realidad es que hay filtros de spam que están cada día más activos y más finos al momento de detectar todo este tipo de mensajes y la verdad es que las empresas muchas veces quieren bloquear que les lleguen 100 mails por día a sus empleados porque, en cierto punto, para alguien que les llegan 100, 150 mails por día en frío solo de contacto de venta es una pérdida de tiempo. Entonces, de esa forma nosotros tenemos que hacer lo máximo posible para evitar estos filtros de spam y para que después el mail que mandamos sea relevante y la persona lo abra y en cierto punto conteste también. Y me parece súper interesante también, que más allá de la pandemia y todo, vos trabajás con un mercado que hace años, o sea, está mucho más avanzada la prospección, empezó, hubo un una implementación del SDR 3, 4 años antes, nosotros creo que estábamos 3, 4 años o sí, como estaba Estados Unidos y entonces yo lo que creo es que indefectiblemente eso va a llegar a la TAM y escuchar estas cosas son las que para mí están buenas porque un poco nos das esta ventana en español a ese futuro y en ese sentido quería preguntarte esto que contás que decís che, yo de vez en cuando en el medio de la secuencia me esfuerzo a mandar un mail manual, eso vos como vos decís esos mail manuales vos los estructuras es como es random decís como che, le voy a mandar un mail manual ahora porque vi esto o es como que decís che, yo arrobo mi secuencia que es un mail, un contacto de Linkedin después el cuarto mail tiene que ser los primeros 3 son automáticos el cuarto es uno personalizado eso está bueno y creo que ahí incluso podés contar un poco de Outreach que me imagino que te ayuda mucho bastante con eso si es que lo estructurás así como me imagino yo excelente pregunta si yo generalmente lo que hago es por ejemplo tengo una secuencia y el primer mail tal vez es manual el segundo y el tercero son automáticos y después ya el cuarto mail cambio subject line y vuelvo a ser un mail manual y después los otros los otros que le siguen son automáticos de nuevo y obviamente esa secuencia en el medio tiene como les decía antes una task de Linkedin por ejemplo que sea mandar una connection request si la acepta después tener una task que sea mandarle un mensaje por Linkedin y cosas de ese estilo pero sí básicamente yo lo que hago porque Outreach me lo permite pero sé que también otras plataformas de Sales Engagement también lo permiten es que por ejemplo como vos decías Andro tener mails automáticos y en cierto punto en vez de que en vez de seguir con un mail automático seguir con un mail manual y ahí la plataforma de Sales Engagement lo que hace es que te crea una tarea para que vos básicamente escribas ese mail y lo mandes a través de la misma plataforma lo que yo hago para escribir más rápido esos mails que cuando me toca escribir un mail manual generalmente tampoco es que lo escribo de cero tengo lo que son templates y lo que son snippets guardados en Outreach en este caso que lo que me permiten es escribir más rápido a ver por ejemplo como te decía al principio Follows sirve para distintos programas de marketing que puede ser no es lo mismo venderle a alguien que hace demand generation a alguien que hace field marketing entonces por ejemplo yo tengo guardado como un snippet mi call to action para field marketers o mi call to action para demand generation entonces de esa forma puedo ir escribiendo más rápido o me permite justamente no tener que ponerme a escribir todo de cero sabías que además de estas entrevistas a la comunidad todos los meses hago un webinar buscando entrevistar a los principales referentes del marketing y ventas B2B son webinars en vivo y han asistido personas como Aaron Ross autor de predictable revenue vino por ejemplo dos veces a charlar con la audiencia de primera reunión así que podés ver esas entrevistas en el canal de youtube en la home principal dice webinars completos y ahí podés ver todos esos webinars completos y también podés ver los artículos en www.primerareunión.com si te interesa recibir un correo cada vez que se está programando uno de estos webinars muy simple podés dentro del sitio primera reunión te va a aparecer un pop up para suscribirte a los mails podés hacerlo por ahí o si no el video de youtube acá abajo te dejo un link para anotarte en la lista de mail prometo que no es fameo simplemente trato de aportar contenido de valor te pregunto de los mails automáticos vos tenés como una como cierta forma de personalizar en escala digamos como que si tenés momentos para personalizar esos mails automáticos cosa de que es automático pero también se vea personalizado si tenés tips así para eso si a ver yo también soy muy partidario de que si bien la personalización es súper importante hay algo que es mucho más importante y es la relevancia o sea para mí un mail para que alguien te conteste tiene que ser relevante tiene que ser relevante para su día a día trabajo tiene que ser relevante para un problema que tiene en ese momento para un objetivo que tiene lo que sea estoy por ahí a ver yo suponete que tengo 10 personas en una secuencia por decirte un número totalmente random y yo no es muy difícil que yo sepa si esas 10 personas tienen un perro tienen un gato les gusta esquiar les gusta ir de camping lo que sea pero capaz yo sé que esos 10 account based marketing managers tienen el problema de que les cuesta muchísimo escalar sus programas personalizados porque tienen que estar si no todo el día creando landing page y creando cosas que les saca un montón de tiempo y dependen de otros departamentos no pueden hacer ellos entonces si yo escribo sobre eso y a las 10 personas le mando el mismo mail probablemente sea bastante relevante para esas 10 personas por una cuestión de que por ahí comparten el mismo title comparten el mismo segmento de mercado comparten la misma industria entonces es como nada es como bastante probable que tengan ese problema o que tengan ese pain y nada y que de alguna forma lo quieran solucionar o que por lo menos les interesa saber que hay una forma de solucionarlo claro está bueno el consejo sería esto personalizar perdón personalizar no pero hacerlo relevante al buyer persona a los desafíos que tiene y cuanto más lo puedas hacer relevante en ese sentido bueno es una buena forma también de escalar también sí para mí la segmentación a ver por ejemplo está buenísimo si vos tenés una lista de 5000 prospectos para contactar pero segmentala segmentala y te van a quedar listas si las segmentas mucho hay muchas chicas que te quedan listas mucho más chicas y vos podés escribir mails mucho más personalizadas para esas 5000 personas está bien no vas a tener una sola secuencia vas a tener capaz no sé 20 secuencias distintas pero bueno también es un poco es un poco lo que hay que hacer hoy en día para tener esas respuestas y generar esas esas oportunidades comerciales básicamente bueno che me contaste también que el tema del teléfono porque sé que en Estados Unidos se usa bastante porque también creo que hay bastante las herramientas que hay ahí tienen bastante información sobre todo de teléfonos eso vos cuando lo usás cómo me encantaría conocer eso sí a ver nosotros no no somos muy dependientes del teléfono en el sentido de que no es que tenemos que hacer no sé como yo te digo 50 calls por día 100 calls por día no usamos el teléfono más por ejemplo cuando vemos high engagement por ejemplo si vemos que una persona no sé está abriendo el mail que le mandamos lo está abriendo 10, 15 veces un montón de veces agarramos levantamos el teléfono y lo llamamos y le preguntamos qué onda si vemos que lo mismo que si vamos a una secuencia y vemos que abre todos los mails un par de veces lo llamamos de nuevo y también tenemos algo que me olvidé de contarte antes cuando hablamos de las herramientas también nosotros usamos una herramienta que se llama demand base que es de intent data entonces nosotros eso nos permite saber básicamente o predecir en qué punto de nuestro customer journey se encuentran esas cuentas o esas personas entonces nosotros podemos saber si una cuenta está más próxima o no a interesarse en lo que nosotros ofrecemos entonces a esas cuentas nosotros a veces somos más propensos de tal vez usar el teléfono de ser un poco más agresivo porque sabemos que según los modelos que nosotros tenemos en demand base puede ser que esté más próximo a interesarse en follows ¿Querés contar un poco de eso de cómo funciona el intent data? Yo en su momento investigué un montón y obviamente en Latinoamérica no es tan fuerte pero no sé si sabes o si querés compartir cómo es la lógica de estas herramientas de intent data y por qué es tan poderosa la info Sí, básicamente lo que hacen las herramientas de intent data como decía nosotros usamos demand base después hay otra que se llama SixSense pero hay varias en el mercado ahora Zoom Info también claro lo que hacen estas herramientas es que básicamente van recolectando información tanto de tu empresa es decir de lo que pasa en tu empresa a nivel web o a nivel interacciones con por ejemplo interacciones con los mails que manda el equipo de marketing de email marketing las visitas a tu página web los mails que manda el equipo de venta bueno por un lado mide las interacciones de una cuenta o una persona con eso y por otro lado también también va recolectando third party data básicamente de por ejemplo qué está buscando una empresa o una persona en internet es decir si está googleando sobre no sé suponete para nosotros una palabra una keyword es account based marketing bueno esas herramientas buscan buscan si una cuenta o una empresa está googleando sobre account based marketing si está viendo alguna determinada herramienta si la está comparando con otra herramienta básicamente señales que llevan a que la herramienta mida si una cuenta pueda estar interesada en lo que en lo que nuestra empresa ofrece al mismo tiempo también eso se va calibrando con información histórica es decir por ejemplo a ver si nosotros sabemos que somos más propensos a cerrar deals con empresas de un determinado tamaño con un determinado revenue en un determinado momento básicamente ese tipo de insights también la herramienta lo va tomando no sé de una determinada industria lo va tomando como para ir modelando si una empresa puede estar más próxima a interesarse en lo que uno ofrece o no entonces básicamente lo que para resumir lo que hacen las herramientas de intendera es van tomando información de tu empresa y third party para entender qué tan interesada puede estar una empresa o qué tan probable es que una empresa se interese con lo que con lo que vos ofreces o no con lo que vos ofreces o no yo hace poco tuve call con una de estas herramientas con SixSense y me acuerdo que el concepto que usan que acá se está usando más también en otros ámbitos es el el dark funnel o sea el embudo de compras que vos no ves o sea que está pasando en internet y no ves y es esto que una persona está googleando ve tres artículos ve tu sitio ve el de la competencia va a un sitio de comparación y todo eso vos no lo estás viendo o estás viendo unas IPs y esto es como que te ayudan a decodificarlo y para hacer el outreach te lo hace muchísimo más efectivo no sé si te pasa que te dicen si sabes que justo estoy investigando sobre este tema no sé si es común que te pase o como como lo ves eso no no a ver nosotros igual el tema como de la intent data también es como un tema polémico polémico cuando haces cuando te pones en contacto con un prospect porque tenés que saber cómo decirle que básicamente lo estás traqueando a través de todo lo que él hace en internet entonces es como que hay un tema que lo tenés que tomar un poco con pinzas nosotros a veces somos un poco más agresivos en el sentido de che bueno mirá mi intent data provider me flaggeó esta cuenta como 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 highly likely ponele ¿qué opinás? así ponen el mail de ese estilo y también nosotros tenemos la suerte que le vendemos a gente de marketing que si son lo suficientemente sofisticados están haciendo básicamente lo mismo que hacemos nosotros en el backend entonces entienden de lo que nosotros le hablamos y entienden cómo funcionan esas cosas pero por ahí qué sé yo si le estás vendiendo no sé a abogados sí a un Keith Information Security Officer qué sé yo que no capaz te dice cómo que me estás traqueando tipo piensos y qué sé yo por eso considero que hay que tener cuidado al momento de nombrar esas cosas o por lo menos hay que tomarlo con piensas muy bueno che y te pregunto antes de pasar al tema métricas como que un poco contabas de Outreach yo sé que obviamente es una herramienta que es muy inaccesible para empresas de Latinoamérica pero como es el ideal me encantaría que cuentes che estas son las tres cosas que tiene Outreach que ninguna otra herramienta tiene y que para mí por eso es la mejor o que tengan algunas otras pero bueno combinado con las otras es donde está la diferencia a mí básicamente a mí Outreach me organiza al día por ejemplo yo me despierto arranco a laburar me logueo en Outreach y yo ya sé todo lo que tengo que hacer en el día básicamente o sea sé cuáles son no sé los 50 mails que tengo que escribir para mandar las llamadas que tengo que hacer las actividades que tengo que hacer en Linkedin y ese nivel de cómo muestra esas tareas y cómo lo va llevando a las secuencias creo que no hay otras herramientas que lo lleven de esa forma a mí me permite organizarme mucho después creo que Outreach al mismo tiempo es muy cuidadoso al momento de enviar los mails por ejemplo suponete que vos escribiste un mail en Outreach y una de las etiquetas que quisiste usar que yo el company o el first name lo escribiste mal o justo al prospecto que está en la secuencia esa etiqueta está mal no es que se va a enviar igual te lo va a pausar y te va a decir fíjate arregla esto antes de mandarlo y para mí eso es un montón o sea como que que sea tan cuidadoso hace que también básicamente no termines enviando cosas mal que por ahí uno se equivoca porque puede pasar y en vez es un garrón si a una persona le llega un mail y en vez de decir nombre de la empresa dice company entre brackets qué sé yo es como y para mí eso es lo mejor básicamente esas dos cosas te diría que son como como top y también creo sí perdón es como que outreach tiene lo que como el eje de outreach es esto de que vos decís esta es mi estructura de secuencia que combina diferentes puntos de contacto como estos mail linkedin teléfono etcétera y entonces lo que te hace es dispararte claro es en ese inbox que decías todo lo que te toca ahí sí y bueno después obviamente es muy fácil de usar y también o sea es muy intuitiva y es muy fácil de configurar para qué sé yo por ejemplo yo una cosa que hago para para no estar enviando un montón de mail por día es que tengo configurado solo mandar un email cada tres o cuatro minutos con él o sea para tratar de de que de que no me flaguen como spam y esas cosas entonces esas cosas son muy fáciles de configurar en outreach y creo que outreach también está muy bien pensado desde un punto de vista de venta o sea se nota que outreach está construida por gente que hizo lo que nosotros estamos haciendo básicamente y que tuvo los mismos problemas que nosotros tenemos que por ejemplo en otros momentos me ha tocado usar HubSpot y HubSpot se renota que está creada por marketers por ejemplo es abismal la diferencia en ese sentido para mí creo que se nota mucho que está que está muy muy pensada desde un punto de vista de venta 100% total y tiene como eso que decías si me ven el mail 14 veces lo llamo tiene automatizaciones cosa de que te mete ese paso por la ventana o eso es medio casero que lo vas haciendo vos podés configurar qué pasa cuando por ejemplo una persona te abre el mail muchas veces en mi caso yo tengo configurado que o sea no es que lo configure yo está a nivel empresarial que si un prospect abre el mail más de 5 veces me crea una task para llamarlo con él entonces yo ya sé que ese high intent ese prospect tiene como high intent entonces ya tengo la task para llamarlo buenísimo me encanta hasta ahora aprendí una banda me encanta porque estas herramientas siempre las escucho por ahí en un webinar que te tratan de vender pero escuchar el testimonio primera mano está buenísimo para seguir avanzando me gustaría saber cuáles son las métricas que más tenés presente las más importantes para vos yo veo mucho el open rate obviamente por ahí cuando entras al link ves que que discuten sobre si el open rate es como una vanity metric o no si simplemente se traquea para uno estar más contento con que su mail fuera abierto y para mí no para mí es súper necesario traquear el open rate porque te permite te permite probar o testear un montón de cosas para mí es clave para que un mail lo hagan es clave que el subject line sea bueno y que la preview del mail también sea bueno que esas primeras no sé 10 palabras que ves en tu inbox cuando te llega un mail que sea bueno entonces si vos tenés una open rate baja tenés que tenés que saber o que tenés que ajustar esas cosas el subject line o lo que se ve como preview o que también puede ser que tengas problemas de email de liberability que tus mails no estén llegando y que estén cayendo spam entonces para mí es súper útil el open rate porque te permite empezar a sacar hipótesis sobre esas cosas y empezar a buscar la forma de solucionarlas después obviamente reply rate es súper trackeado te diría que nada es básicamente lo más importante la cantidad de respuestas que vamos teniendo nosotros lo medimos en un nivel weekly todas las semanas tratamos de ver bueno cuántos mails enviamos cuántas respuestas tuvimos o sea lo básico ¿lo etiquetás por sentimiento? ¿no viste que algunos etiquetan por sentimiento las respuestas? sí ahora no lo estamos haciendo tanto pero en un momento lo hacíamos ponerle poníamos no sé le poníamos no sé como positive neutral negative como cosas así y le poníamos por ejemplo no sé como que las categorizábamos en not interested o no sé no sé not the right time cosas por el estilo que por ahí te permitía categorizarlas un poco mejor pero no básicamente esas son las métricas que nosotros trackeamos son las que más nos importan obviamente junto con la cantidad de meetings o de oportunidades que vamos generando bien perfecto bien no sé si hay otra métrica o si no paso no no perfecto de momento bien después me encantaría saber los libros podcast que recomiendes o bueno personas que sigas en linkedin también esa nunca la pregunto pero está buena acaba de ocurrir personas que siguen linkedin hay un montón hablando de ventas la verdad que hay un montón eso da para un post o para una newsletter de primera reunión sin duda a ver podcast la verdad que escucho bastante mi podcast favorito por lejos es Elige tu propia aventura de de Pato Molina y Gaby Gruber que son dos cracks básicamente ellos entrevistan founders de de Argentina de la PAM y como que van contando todo el journey desde que básicamente desde que termina la secundaria van a la facultad empiezan su empresa su startup cómo la escalan de hecho hace creo que hace un mes un poco más estuvieron los chicos de Sirena estuvo muy buena esa entrevista y ese te diría que es mi podcast de cabecera después tengo My First Million es uno que me gusta mucho también y uno que es específico de ventas que está muy bueno es 30 Minutes to President's Club ese tiene un montón de insights y un montón de sí, un montón de insights sobre lo que es vender sobre lo que es ser un STR o un account executive ponele y está muy interesante para ir cerrando algo que sepas hoy el consejo que te darías a vos mismo cuando empezaste si tenés alguno no sé la verdad es que cuando empecé era muy desorganizado así que el consejo que le daría a mi yo de cuando arrancó es organizate ponete objetivos pero lo más importante es actuar hacer las cosas o sea no te pierdas escribiendo planes escribiendo escribiendo objetivos tenerlos en mente pero pero empezá a hacer que ahí yo creo que cuando empezás a hacer las cosas es es cuando es cuando empezás a ganar o sea es tu tu ventaja competitiva porque ¿qué pasa? muchas veces te recolgabas escribiendo planes y en los papeles todos queda buenísimo pero después nunca o te cuesta arrancar o no arrancás queda todo ahí queda como todo muy mental entonces nada básicamente actuar y equivocarte y en algún punto las cosas se van a ir dando y se van a ir a como vamos bueno bueno gracias Gera por sumarte creo que es una de las charlas más lindas que hemos tenido este año así que bueno te agradezco por el tiempo no te super agradezco a vos Andrew a Praga también espero que haya dormido y nada la verdad un placer un placer estar acá bueno ya lo conocieron entonces Gerardo Teixeira SDR Follow se vende al mercado de Estados Unidos está en la comunidad de Slack por si también quieren hablar con él y bueno ahí nos contó cómo está aplicando metodologías en un mercado hiper mega competitivo para ser Outreach para ser Outbound como Estados Unidos bueno esta fue la entrevista de Comunidad Primera Reunión espero que la hayas disfrutado yo disfruto todas estas entrevistas así que si te interesa formar parte de la Comunidad Primera Reunión acordate www.primerareunión.com y ahí donde dice Comunidad Slack te anotas o acá en los comentarios más fácil te alink y llevas directo para Slack si te interesa que te entreviste es muy simple también hay un formulario acá abajo lo completas y voy a intentar contactarte lo más pronto posible siempre en la lista de espera así que bueno espero que verte en el próximo capítulo no te olvides de suscribirte al canal de YouTube para que te llegue una notificación cuando esté el próximo capítulo no te olvides no te olvides de suscribirte ¡Gracias!